El Mapa del Mundo La única pista que tenemos A ver que nos cuentan Nos vemos otra vez, chico Maestro... Xehanort Ah, sí Así que estás empezando a entender Lo que perdiste No, pero no por bien Tu tuviste que perder para encontrar Ahora puede ser tu nuevo Si solo llegas y tomas Reclaim la parte que te dejó Clash con él Pure luz contra la escuridura Para forzar el cinturón La escuridura La escuridura La escuridura La escuridura La escuridura La escuridura No las escuriduras que te matamos, Harry La escuridura La escuridura La escuridura Algunos dicen Chi Pero la significación es la misma La escuridura La escuridura La escuridura La escuridura La escuridura La escuridura Y me tengo el poder de hacerlo de su lado, para crecer más fuerte. Erecus te preocupó. Si aprendiste la verdad y sabías lo que eres, él nunca confió en ti. ¿Por qué te mantiene dentro de su mente en todos los tiempos? Sí. Él nunca me dejó ver otros mundos, no importa lo que le pregunté. ¡Va! Puedes preguntarte a ti mismo, aprende la verdad y recuerda que tienes un objetivo más grande! ¡No! Dale, a chuparla. Literalmente. ¡No! ¿Qué soy yo? ¿Qué ha estado manteniendo de mi todo el tiempo? Y a Miki quiere zurzar, ¿no? Porque a Miki se ha tragado en el mismo portal que yo, así que por lo cual tiene que estar en el mismo sitio. Bueno, da igual. Vámonos al... A tirar de partida. Que sí, nivel de batalla... Eh, uno, sí. Cojones. ¡Ventis! 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 ...por que mantenerme a la presencia aquí, ¿no? ¿Qué escuchaste? Entonces supongo que soy una arma, una especie de... ...la cifra. Lo sabía, Xehanort. Nunca podía dejarlo. Espera, Xehanort. Sí, porque no tiene cicatrices ahora, así que sí. ¿Cuál es su historia? 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 ¿Ahora salió? ¿Cuál es su historia? ¿Cuál es su historia? ¿Cuál es su historia? ¿No ha sido su historia, Erecus? ¿A las Ribas? ¿Cuál es su historia, Erecus? ¿Claro es su historia? ¡Gracias por ver! ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Mata a Xehanort ¿Cómo que no? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No lo haré. Él me dijo que la única manera que la Keyblade puede ser construida es si tú y yo luchamos. Bueno, imagínate qué, no estoy luchando. Viste ser demasiado rompido para hablar de vuelta. ¿De dónde vienen Ventus? O sea, ¿de dónde vienen Ventus y Vanitas? Que alguien me lo explique. Qué bonitos los neos hombres, tío. Por favor, no lo hagas, maestro. No estoy suficiente suficiente. No, es porque estás intentando mantenerlo. No hay que irme. Let the dark impulses waken in the pit of your heart. Release them here and now. Sharpen your fear into rage. You must. If you do not let the storm within you run its course, it will wipe you from the face of the world. No, no, no. Do it. Embrace the darkness. Produce for your master the Keyblade. Y aargh. ¡ ulegg! Do it... No? It is. ¿To belong. Voy a retirar la escuridura de dentro de ti mismo. La escuridura de Ventus Riven, a ti, el nombre de Venitas te dará. Sí, maestro. Bueno, a lo mejor no sé de cuánto vale el episodio, la verdad. Bien, entonces te daré una razón para luchar. ¿Qué? Ven y encontrame. En el único y único lugar para captar la Keyblade. La Keyblade. La Keyblade Graveyard. Ahí, vas a verme chocar la vida de Terra y Aqua. Luego, vas a ver cuánto tiempo juegas el pacifista. Espera! Terra, Aqua. Si, me adoro que pondré un final de esto. Bien, vamos a ver. En esta ocasión, una invocación. Estas de las espadas al gran alcance de aumenta la posibilidad de asistir golpes letales que infligen grandes daños a tus enemigos. Vale, qué te iba a decir. O sea, que en esta situación, aquí solo ha venido Vanitas a decirle que te ibas a cagar, ya está Vale, pues ya solo queda la necrópolis de llave espada Pero antes, vamos a ver, la espadota, ¿no? Objetos Equipar Voy a decirte podalla ¡Hostias! A ver Me la llevo, o sea, literalmente O sea, sí, sí Vitalidad, o sea, la verdad me interesa, sí, ¿verdad? Aunque un último arcano Revienta mucho Voy a quitar el hipotermia para ponerme el último arcano Es que hipotermia al final hace daño, pero comparado con el último arcano A ver La peculiaridad de la hipotermia Es que congela a tus enemigos Pero es que a los enemigos finales no los congela Así que perdemos Perdemos Daño, por decir así A ver Friends forever Ni crópolis de la llave espada Queda mejor, como he dicho yo, ¿no? En vez de llaves espada No, necrópolis es la llave espada Porque es como el cementerio de la llave espada Que el único juego que habla de la llave espada Aparte de este es el El que hicieron para Android El Shio El Shio o algo así Que va a salir en el 2.9 Planear no sé hasta qué punto me es rentable No, si salto aquí ya está Un helado por aquí El cofle con El mapa del tesoro Lo que pesado en el mapa del tesoro Ah, no El informe ese ya no What? Vale A ver, vamos a pegar el informe El informe no Vas a pegar gilipollas La pegatina El álbum de pegatinas A pegar A ver Va bien Y va bien Porque 7x8 es 56 Vale ¿Tengo cuántas pegatinas pegadas? Colección 8 Sí, 7x8 es 56 Vale, ya está Es un poco Si fuera más rápido Esperate ¿El planeador va por niveles? No, no va por niveles Entonces ha sido el rato Uff Bueno, da igual Vámonos Esto sí que es el mapa Esto sí, vamos Apuesto que yo no lo pierdo Ahora está otra cosa Ya verás Mapa La verdad que en esta zona O sea, no se lo curraron O sea, no se lo curraron No, me explico No es que hicieran La panacea, eh Por eso pusieron Cuatro torbellinos Estos andrajosos Para meterte miedo Ya está Hay que meter Me metieron Cago en Cago en Todo lo que se menea Mira, comparado con esto Yo que sé A ver, que en este caso Y poterme Me hubiera venido mejor Yo que sé El problema de De mi baraja Ahora mismo Es que tarda mucho En cargarse Entonces Igual ahí tenemos El problema Un gordo Como este Que acabo de hacer Ahora mismo Solo falta este, ¿no? Ala No, tío Estos bichos No, que os tengo Tengo un asco Por eso os tengo un asco Porque no dejan de atacar A la volar Hermosa He tomado un trippy O me hacen esto Sorpresa Anda Explota Explota Ya está Uf, es que encima Marea el territorio este Marea un huevo Y, ya que estoy No, 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 no Tranquilo Deme calma No Os calmáis todos Os calmáis Me cago en su padre A ver Esto no se puede escapar A ver Esto Se presenta así horrible No he llegado por un Milímetro Porque estos dos tan grandes Joder Para nada Cuando caigan Se revienta Se revienta Oh, bueno Acero al lado Perfecto Es que me veo Súper diminuto Anda Pésame la mina Ya está Tú no vas a curar a nadie Y ya No sé Tal y como están las cosas Puedo Puedo hacer Las hojas estas No me jodáis No me jodáis No Estoy en casa No vale Estoy en casa Uf Estoy en casita Me jodas Ala A ver Quiero comprar una cosa Antes Pulsa X Para que te asombro Que vas Está dando una serie de golpes Esto lo voy a comprar Hace un montón de tiempo Pero que Siempre se me olvidaba Y ya está Así que vamos a equiparnoslo Bloqueo sol Sock Carga postreira Y ya está A ver cuánto hay más de grabación Sí, vamos a seguir Aunque dure 30 minutos Uff Vamos ¿Qué se le va a hacer? Si dura A ver Es que va a durar 10 minutos Pero es que de esos 10 minutos 9 van a ser combates Y 1 se va a hacer enfrentamiento No A contrario Uy, lo que he dicho 9 van a ser cinemáticas Y 1 va a ser enfrentamiento ¿De qué se le va a hacer? Gracias por ver el video 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 Lo que no se puede ver No se puede ver No se puede ver ¡Suscríbete! ¡Ven! ¡Ven! ¿Estás bien? ¡Suscríbete! Me explico, no como sin corazón, que sí lo hizo, pero en plan... poderos oscuros... igual, antiforma, sí. Así que puedes ir a tener tu pequeña lucha con Terra. Braig, no te aguanto. No, no. No puedes ser tan feliz con él, Deep Six, y tu maestro. ¿Quién eres? 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 ¡Aquia! ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¡Aquia! ¿Quién eres? 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 ? ¿Quién eres? Estoy que ardo Hace Natsu así, eh Con el humo corriendo por su cuerpo Estoy que ardo O ya el segundo, también Derrota a Vanitas Ahora que se puede hacer Quetamos la oesa Muy lento Se me ha acabado el combo ahora No te cures, estoy equivocado Venga, auto Ahora que pienso, este ataque es bastante malo Ahora que lo pienso Y ese también Con el momento que se ponga too slow Ya me la tiene liada Vale, apúntale primero No Se acabó Muy lento Estoy más preocupado para ver ataque Muy malo Ah, aquí para ya ¿Ya? Pues lo que te he dicho Es que lo que he dicho Nueve minutos de cinemática Uno de pelea Ya está Ya está No tan exagerado Pero Bueno, no sé qué decir Te lo doy Un minuto de pelea Así, eh Ok ¿Están los primeros de ti? Lo sucedió cuando tú y yo se dividimos en dos. La negatividad se convirtió como estos monstruos. Están lo que siento. Una horda de emociones que se desplieguen bajo mi control. Los liberé en todos los mundos que pudiera. Esperando que te acerquen de casa, y que te isolan de tu maestro. Nos necesitábamos hacer más fuerte. Los desplazados eran los perfectos oponentes. Y, mejor dicho, no importa cuántas veces los derrotas, su negatividad se convirtió en mi. Nunca habías una oportunidad contra nosotros, Ventus. Y mientras este se enfrenta a Vanitas por dentro, Apqua lo está derrotando por fuera. Si, ¿no? Sería algo así. A mí me encanta el dibujo que hay en la cristalera. Me encanta. Hemos el dibujo que hay en lazekera de encargada. No se ha llegado. ¿Qué? La unión de nosotros no se acabó. ¡La Keyblade! Tengo una idea mejor. ¿Cómo te destruiré ambos? La Keyblade también se ha hecho de tu corazón, idiota. Si lo destruirás, tu corazón se desaparecerá por siempre. Lo que necesite. Nada más para salvar Terra y Aqua. Es siempre acerca de tus amigos, ¿no es? Al menos tengo algo. Me he convertido una parte de su corazón, solo como ellos se han convertido parte de mí. Mis amigos son mi poder, y yo soy ellos. La música me encanta. La batida final me encanta. Espero que no la ha usado en algún hospital. Información. Derrota a Vanitas. Está hecho bien, ¿eh? Está molado. Venga, acércate. Aquí te espero. Venga, acércate un poquitín más. ¿Te lo voy a empujar yo? ¿Qué? Viste el pedazo de éxito que he tenido con el ataque. Excepción, ¿vale? No te digo yo el último en el canal, no sé lo que está. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Te transformo en...? Eh, no veo nada. ¿Qué ha pasado? La he conseguido hacer al lado. Vale. Está el golpe final. Pero si no, me he quitado toda la vida. ¿Y cómo? ¿Esto cómo funciona, colega? Otra vez. Imagina. Voy a hacer esto cargando la barrita de las narices. Hostia, como... Oye, que me estoy dejando... La mano, literalmente. Ahí, batiendo. A tu casa. Otra vez. A ver, esta vez cambia. O sea, ese es un disparo y yo soy un ataque directo. Venga, que tú puedes... Madaleno... Joder, sigue pesado, ¿eh? Oye. Ahí está. Un golpe más. Uy, que me mata. Última palabra. Este ataque me haré con la balda. Final Fantasy y a Bell Chilton. El final. Cloud contra Zephyr. Me ha dejado... Uff, pues estaba jodido de vida, ¿eh? Con la tontería. De no poder atacarle bien. No. No. ¡Ah! ¡Ah! Así que así es un corazón por suerte Entonces para que estudia O sea, la gente que estudia medicina no juega a este juego ¡Ah! ¡Ah! Este lugar He estado aquí Así que ahora Recuerdo ahora Este es tu corazón Voy a esperar 2.8 a ver qué pasa En cualquier caso, como siempre, espero que os haya gustado toda la serie Muchas gracias a todos por estar ahí en todo momento Por darles el like Y nada más, espero que os haya gustado Muchas gracias a todos por acompañarnos Y nos vemos en la próxima aventura Recordad que en la descripción tenéis para otra Porque esto favorito en el domingo de streaming Así que nada ¡Hasta luego!